Tenemos ya un incremento, es decir, esa tendencia que veníamos viendo desde inicios del año, que empezó prácticamente cuando cerró el 2020 e inició el 2021, veíamos una tendencia clara descendente para efectos de la región de las Américas. Tenemos ya una semana en donde esa tendencia se ha revertido y tenemos ahora nuevamente un crecimiento, un crecimiento inicial, pero que claramente se ve en la gráfica. Es decir, lo que vemos en la última semana, la carga de enfermedad, la cantidad de casos reportados del COVID-19 en la última semana, ya es superior a la que teníamos hace dos semanas. Y esto puede ser obviamente un tema de alertamiento para todos en función de que la pandemia a nivel mundial y para la región de las Américas y también para Europa puede estar nuevamente teniendo un incremento y un resurgimiento de lo que habíamos visto en últimas semanas como un descenso y una estabilización. Y lo vemos también en la región europea. Entonces, esto es un llamado obviamente a todos para poder seguir implementando las medidas de prevención, así como la sana distancia, para poder continuar realmente disminuyendo la presentación de casos. Gracias por ver el video. 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 Cuarenta y cuatro años de autonomía responsable.